Para toda la madrecita monseshuana, chiclayana, del departamento de Lambayeque para todos Oye, quiero contarle a mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero Y dice así Salsa, salsa Dice Chango, chango, chango En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena La que chisoria vivió Ay, cuando allí llegaba el tronero A mi ganas en cadera Besaba mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Ah? Con un matrimonio africano Esclavo de un español Que le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Ay, cuando allí se revela el tronero Como en casa por su amor No se escuche la verdad No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Óyeme y no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le peguen 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 a la negra Y en el teclado, Junior Pucera El hombre de las blancas y de las negras Ese pasito, una vueltita ahí Así, ahí, así, ahí, así Moviendo los hombros, moviendo los hombros ¿Dónde están las mujeres solteras? Levanten la mano, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Por aquí? ¿Por allá? ¡Vamos a ir! Solo para la gente de Pasealería Juanca En Lima, Perú, Piseo ¡Vamos para arriba, para arriba! ¡Oye, muñeco! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡No le pegue a la negra! ¡No le pegue a la negra! ¡No le pegue a la negra! ¡No le pegue a la negra!